Amén. Ok. ¿No vas a decir algo que es esta idea? Ah, ¿qué es esta idea de verdad? Namaste, brother. Namaste, este es el puesto, namaste. Namaste, brother. Namaste, leo, namaste. Ok. Sí. ¿Qué es esta idea? ¿Qué es esta idea? ¿Qué es la idea? Salud. Nechadu. ¿Qué es lo que en こo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la palabra de Dios? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 Chau, no. No, no. No, no. No. ¿No se sabe? ¿No se sabe? ¿No se sabe? Ok. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Cuándo te escribes? Sí. ¿Cuándo te escribes? ¿Cuándo te escribes? ¿Cuándo te escribes? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.